Estamos en un 95%, ya estamos por terminar y estamos ahorita integrando los informes de resultados de los 212 municipios y entidades paramunicipales, ya lo terminamos. Estamos recibiendo la solicitación de todos los poderes públicos, de todos los poderes públicos, los mismos autónomos. Entendemos a terminar a finales de este mes y entregar, como les decía yo, el 13 de octubre, el informe de resultados de la cuenta pública 2016 y los informes especiales que derivan de ella. ¿En números cuántas observaciones se hicieron en total en esta cuenta pública? Más o menos fueron, una buena pregunta, pero más de 3 mil. ¿3 mil observaciones? Sí, pero están entre las iniciativas, técnicas, es decir, lo que vamos a presentar el 15 de octubre es aquellos especializados que solventaron las auditorías, o sea, solventaron los peligros de observaciones y aquellos que no solventaron, que se presumen por su daño patrimonial, para que pasen a la segunda fase. ¿De alguna manera viene peor entonces la 2016 que la 2015? Javier, vamos a esperar que tengamos el informe y con gusto que lo conozcan las diputadas y los diputados llegando a la provincia de vigilancia y posteriormente atenderé los curiosos que tengan.